Bienvenidos un día más a El Buen Vivir y El Buen Comer, porque precisamente de eso saben, y mucho en el restaurante ilumbe la moraleja. ¿Y a quién tenemos? Pues a la chica que más moja, ¿eh? Del Buen Vivir. A la chica que más moja, todo el mundo dice, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Pues ya está aquí. Ana Sastre, bienvenida. Puedes mojar cuanto quieras aquí, ya lo sabes. Mojaré, mojaré, pero me está sacando los colores, Roberto. Menuda fama, encantada. Pero si me mandas luego vídeos, desde que te he bautizado, como la chica que moja, me manda vídeos. ¿A quién me extraes hoy? A un maravilloso malagueño, ¿eh? Ya sabes que en Málaga es mi tentación. Málaga es mi tentación. Pues te he traído una persona muy especial, Roberto. Te he traído a José Ayal, que es el artífice de Yumbela Moraleja, un restaurante vasco, regentado por un malagueño, donde tenemos una calidad, unos productos que, bueno, aquí tienes una pequeña muestra, una degustación, para ponerte los dientes largos. Bueno, pero yo ya nací con los dientes largos y yo siempre mojo. Yo sí que lo reconozco. José, no te asustes. Bienvenido a esta ya tu casa. Muchas gracias. Esta es tu casa, porque aquí hay que hablar en malagueño, Ana. O sea, teniendo un ser de luz como un malagueño, tu vida va a ir siempre mejor. Bienvenido hasta tu casa. ¿Qué haces en Yumbel? A ver, cuéntanos. Primero, buenas tardes. Muchas gracias, qué ganas tenías de venir. Ah, bueno, pues nada, en Yumbel lo que hacemos es trabajar para nuestros clientes, que es lo que más nos gusta. Y aquí está una pequeña representación de los platos que tenemos de Yumbel. ¿Y cómo te metiste en este jaleo de la gastronomía? Buah, yo empecé muy joven. ¿Joven cuántos años? Doce años. ¿Con doce años? Con doce años, Ana. Estaba jugando ahí con los clics y los móviles. Claro, hombre. Bueno, yo creo que ni eso. ¿Tú con doce años qué hacías? Yo leer. ¿Estabas leyendo? En vez de mojar, yo leía. Ahora ya estás mojando. Ahora estás compensando. Pero, ¿con doce años ya tenías claro que querías dedicarte a la hostelería? Sí, porque yo soy de un pueblo de Maraca, que es San Pedro de Alcántara, y ahí la gente, pues casi todos somos hosteleros o pescadores, en ese tiempo. Bueno, a mí me llamó el tema de que yo, pues como no tenía dinero, pues me iba a poner la jamaca a la playa, yo me llenaba botellero, y me daban un dinerito. Y cuando descubrí el color del dinero, ya dije, yo no quiero estudiar más. Tú quieres dinero, rápido, además. Quiero dinero, además. Y nada, ya me empecé a tener mucha curiosidad por la hostelería, y empecé a trabajar en La Dorada. La Dorada, yo me tiré en La Dorada muchísimos años. Y estuve viviendo en Sevilla, en Miami, estuve... ¿En Miami has estado? Sí. Un malagueño en Miami. Cuatro años. Podemos hacer una serie, un reality. ¿Un malagueño en Miami? Sí, sí, sí. Suena, el color ya le llevabas. Vamos. El color le llevabas allá en Miami. Morenito, morenito, morenito. Y ahí en Miami, ¿qué tal se vive? Bueno, es duro, es duro. Es un sitio donde hace mucho calor. No hace falta hablar inglés porque hay el Spanish y todo el mundo, ¿ah? O no. Ahí no tienes problema en ese aspecto. Ahí viven muchas culturas. Muchos cubanos. Americanos, cubanos, venezolanos, españoles, americanos. Ahí todo el mundo es bien recibido. O sea, que... ¿Qué pasa? Que una ciudad al final se te hace ya pesada. Está muy bonita, como se ve en la tele, todo parece muy bien. Yo tuve la suerte que yo fui cuando era la peseta y yo ganaba dólares. Entonces, cuando mandaba la divisa, pues era otro dinero. Claro, es que a ti te gusta el dinero. Tú has dicho, tu intervención, yo cuando descubrí el dinero, no quiero estudiar. Yo creo que a todos nos gusta el dinero. Como Ábalos. Ábalos le gusta el dinero también. No me compares con ese, por Dios. No, pero tú te lo ganas con el sudar de tu frente y de una manera que es que nos haces felices a los demás. Los que trabajáis en el mundo de la gastronomía, hacéis felices a la gente. José, cuando te pregunten a qué te dedicas, dices, yo hago feliz a la gente. Y luego dirás, ¿qué eres? Hostelero. Pero aparte, cuando vas a Iyumbe y te recibe José, sí que es cierto que no solamente te hace feliz, sino que después de tantísimos años, fíjate, yo no sabía que era desde los 12 años metido en el mundo de la hostelería, te transmite la pasión que siente por la profesión. ¿Qué hablas? Cuando quedas con José, ¿de qué hablas? Si no te ha contado esto, habláis de otras cosas. Pues te empieza a contar el producto que tiene. Te voy a sacar unas angulas que tengo. De productos, habláis. De producto, de Mercamadrid, de lo que ha visto, de lo que ha comprado. Claro, o sea, y lo disfruta. Pues envuelve el orgasmo gastronómico. Completamente. Mi padre decía, hay una frase que siempre la llevo a rajatabla yo, mi padre siempre decía una frase, decía, al estómago y a la cabeza ni a un disgusto. Y eso yo siempre lo llevo. El estómago es súper importante. Y dejar los problemas fuera cuando estás comiendo, más todavía. O sea, eso lo llevas a rajatabla. A rajatabla. Una vez que se entra por mi casa, se viene a disfrutar. La buena mesa, con un buen mantel, un buen cubierto y sobre todo, muy importante, buen servicio y buen producto. No siempre es fácil, ¿eh? Porque en Madrid hay mucha cantidad, mucha variedad, pero mucha competencia. Efectivamente. Y sobre todo... Y el personal ahora es un problema gordo. Muy, muy, muy gordo. El personal, ¿por qué es un problema gordo? La gente no quiere trabajar en esto. La gente quiere ganar mucho dinero, no quiere trabajar, y aunque tú respetes los horarios, respetes todo, da igual. La gente, lo primero que te dice cuando viene una entrevista es, bueno, yo voy a ganar 1.800 y es neto. Y los fines de semana, por supuesto, no trabajo. O sea, vienen imponiendo las condiciones. Sí, sí, ahora sí. Esto es muy bueno, ¿eh? Ahora sí. O sea, tú vas a trabajar y es como si fueras becan. Tú dices, no, no, yo, con estas condiciones, yo quiero trabajar poco, ganar mucho, y los fines de semana yo no curro. Y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Contratado. Contratado. O sea, porque tú tienes que decirle, oye, ¿sabes que en el sector de la hostelería cuando más se trabaja es cuando otros descansan? ¿Y cuándo descansa la gente normalmente? El fin de semana. Es que, no sé, me parece tan lógico y tan obvio. Yo creo, oye, te has equivocado. La entrevista para ser funcionario del Estado no es aquí. Efectivamente. Es que ahora cuesta mucho encontrar gente que realmente tenga... Lo dice más gente. Y sobre todo luego gente que contrata y vienen a pedirte la baja al día siguiente. No, no, afíname la baja laboral. Mira, te voy a contar una anécdota. Hoy precisamente me la he pedido una que lleva seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Me dice que está agotada. Además que eres un hombre, o sea, alegre. Es malagueño. Para empezar con eso ya es un plus. O sea, yo nunca he tenido un jefe de Málaga, pero si tengo un jefe de Málaga, que les conozco bien, ¿eh? Y a las malagueñas más. O sea, tienen... El lado oscuro ya me le conozco. O sea, el lado claro es este. Pero el lado oscuro también me mola. O sea, lo tienes más a favor de obra. Y si se quejan seis meses a... Sí, pero es que lo gracioso de todo esto es que ella trabaja cuatro horas al día, de lunes a viernes. Oye, qué chollo. Y dice que no, que prefiere cobrar el paro, que ella lo que quería ser a su fin, acumular meses para poder cobrar el paro. Si ese es el problema, que la gente no quiere trabajar. No hay en hostelería en nada. Claro, eso lo he dicho yo en la televisión. Eso yo lo digo en la tele, ¿eh? La gente no se lo cree, pero... ¿Es verdad? Lo digo una y otra vez. Sí, sí. Y aparte dice que tiene una paga y que con el paro y la paga esa que le dan... Sí, las ayudas estas, yo ya podían ayudar a la gente que nos mandamos a trabajar. Entonces, pues, dice que no. Y a mí no me ayuda nadie, ¿eh? Ojo, yo pago todo. Mi impuesto pago todo, ¿eh? Mi trimestre y todo a rajatabla. Pero es lo que tenemos, ¿sabes? Eso es el gobierno, ¿no? Desgraciadamente. Igual hay que ir a hablar con Pedro Sánchez. Sí. Y decirle que cambie un poco las condiciones laborales. Yo creo que nos debemos presentar los tres, con las tres botellitas de vino. Te voy a decir una cosa. Yo con ese hombre no comparto ni el vino. Yo no, yo no he oído el vino. También es lo que te iba a decir yo. Yo no lo comparto, ¿eh? No, no, no. Honestamente. Lo que hay que explicarle es decir, mira, si tú a la gente le das unas condiciones en las cuales el que trabaja gana lo mismo que el que no hace nada, la gente no va a trabajar. ¿Me entiendes? Si tú dices, mira, yo te pago 1.800 euros, pero el Estado te da 1.600, dices, por 200 euros no me compensa trabajar. Totalmente, pero es lo que está pasando. Lo entendemos, ¿no? Es muy bonzoso. Así es, ¿eh? Y luego estás disecando al país. Cuando ya no quede nada para nadie, ¿qué hacemos? Luego, ¿quién nos salva? ¿Donald Trump? No sé, pero vamos a centrarnos en la gastronomía, que es a lo que hemos venido. ¿Y cómo te metes en este fregado de un restaurante en La Moraleja, en el barrio más rico? O sea, La Moraleja la construyó el padre de Ana Obregón, eso lo sabes, ¿no, Ana? De hecho, ella es cliente nuestra. Cliente nuestra. Ana Obregón. Sí, sí. Qué bueno. O sea, ¿y a quién ha llevado allí? ¿Ha ido con compañía masculina o femenina? Ha ido de todo. Ha ido de todo. No le pongas en una situación comprometida. Dica, yo no la voy a poner, Ana. Si sabes que yo no soy de meter a la gente en compromisos. Tú sabes cómo soy yo, que no sé. A ver si voy a perder una buena clienta. Que no, hombre, Ana Obregón, además es una tipa divertida. Sí, sí, lo es. Podría ser malagueña. Es una mujer amable, es una mujer amable. Sí, 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 sí. ¿Y cómo te metiste en este lío? Pues yo me metí porque me gustaba. Y un día, no sé cómo fue, salió la oportunidad y un socio que hay, que es mi socio actualmente, Luis, pues me propuso meternos en esto. Y dije, venga, pues vamos para adelante. ¿Pero tú dónde estabas antes de venir a Madrid? Yo estaba en La Dorada. Estabas allí en La Dorada todavía, porque es que me has hecho un viaje... Miami, has estado viajando casi por todo el mundo y de repente, pum, acabas en Madrid. Pero estabas en La Dorada. Claro, yo de Miami me vine a Madrid ya, porque se cerró La Dorada de Miami y me trajeron a Madrid. Y de ahí te embarcas en este proyecto. Sí. Dices, yo dejo La Dorada... Dejé La Dorada cuando se cerró, en 2011. En 2011. Y entonces ya me metí en esto. Y te metes en Iyumbe. Llevas desde el 2011 con este proyecto. ¿Y qué te atrapó, Dijumbe, cuando lo conociste? Porque dices, este puede ser un proyecto ganador. Sobre todo la calidad. La calidad del producto. La calidad. Y tú, yo siempre he dicho que al estómago se le convence con mucha calidad. Tienes que ser muy perseverante, no bajar nunca la calidad, importantísimo. Siempre yo soy personalmente, yo voy personalmente a comprar. Compro por teléfono, ¿sabes? Yo luego por las noches me voy a Mercamadrid, elijo el producto, compro en San Sebastián muchísimo producto, productos de temporada. Es que si es que podía haber traído muchísimo más, pero es que no iba a caber. Ahora estamos en temporada de guisantes lágrimas, que eso es una maravilla. Sí, el otro día los comí yo. Precisamente. Pero la gente tira mucho por el guisante del Mareme. No tiene nada que envidiar el guisante del País Vasco, te lo digo de verdad. Nada, nada, nada. Sin menospreciar lo del Mareme, pero lo que no se pueden es subir a la parra como se han subido. 380 euros el kilo este año. Qué barbaridad. Eso me parece ni la angula. No, no, no. Por supuesto. Por supuesto. No, vale. Que lo principal es, fíjate, pocos conozco yo que vayan ellos a comprar el producto. ¿Sabes? Porque suena, digo, tengo un restaurante en La Moraleja, suena muy glamuroso, ¿no? Bueno, no, pero doy fe, que José trabaja, vamos, de sol a sol. O sea, tú eres el primero que entra y el último que sale. Siempre. De Iyumbe. Y si no estoy en Iyumbe, estoy en mi casa trabajando. Siempre, siempre. Intento tener algo de vida, porque tengo niños, tengo niños pequeños, y mi mujer pues de vez en cuando me dice que vaya para casa, ¿sabes? Que tiene casa, que tengo casa, vamos. ¿Sabes? Pero vamos, que muy bien, muy contento. A mí me gusta lo que hago, de verdad. Y ya te digo. Bueno, aquí tienes una pequeña representación de lo que tenemos en Iyumbe. Cuéntanos y descríbenos un poco lo que nos has traído. ¿Esto es lo más característico en estos momentos de Iyumbe o parte? Una pequeña parte. Una pequeña parte. Mira, estas anchoas, por ejemplo, han venido esta mañana. Son anchoas de Santoña. Son anchoas con un huevo. Muy buenas. Son anchoas que eso es, vamos, te lo pones en la boca y solamente el sabor que te deja ya, acompañado de un buen aceite de oliva, por supuesto. El jamón de Los Pedroches, importantísimo recalcar eso. Los Pedroches para mí es uno de los sitios. Sí. Bueno, yo he tenido mucho jamón. El tema del jamón es muy complicado. Hasta que das con un buen jamón, me he tirado años. No tenía mal jamón, pero no tenía un jamón que digas matrícula de honor. Ahora sí lo tengo. Los Pedroches. Los Pedroches. Uno es un jamón de Diego López. Ajá. Es una pequeña familia que tiene poco jamón. Pero bueno. Muy bueno, muy bueno. Aquí tenéis también unos espárragos frescos de Navarra, que ahora es temporada. Ahora escondí que hay que comérselos espárragos. Ahora. Ahora. Este es el momento. En mayo. Ahora hay que comérselos. Son buenos. Esto te dura un par de meses buenos frescos. Luego tienes durante todo el año, pero en lata, claro, no tiene nada que ver. No tiene lo mismo. Nada que ver. Aquí estos pimientitos que tú ves, esto es un plato muy español. Pero con el toque nuestro personal. Son unos pimientos del piquillo de Mendavia al pil pil. Y qué mejor que acompañarlo con un huevo frito. El plato estrella, por supuesto, de Iyumbe, es nuestra queridísima tortilla de merluza con berberecho. Qué bien suena, ¿no? ¿Cómo? Esta tortilla te pones a llorar. ¿Pero esta quién la creo? ¿Quién la creo? Suena bien. Si la pruebas, Roberto, no tiene nada que ver. Tú mojas la salsa. Yo me como la tortilla y tú mojas la salsa. No. Esa es la propuesta. Donde tuve que pedir pan, porque voy a reconocer, o sea, yo como bien, como mucho todos los días, pero intento no comer pan para no llenarme y poder probarlo. Mira, te voy a decir un secreto. Hemos tenido aquí un panadero cinco estrellas, panadero, pero tienes que probar ese pan. Pues no me ha gustado. Mira, atención, te voy a dar, mira, un secreto, un secreto. Entonces, escúchame, solo para ti, el pan no engorda. El pan no engorda, es lo que mojas. Que no es por engordar, es por no llenarme a base de pan y poder probar más cosas. Yo intento evitarlo por eso, para poder tomar los platos. Pero, hace muy poquito estuve en Iyumbe y José nos sorprendió. Nos iba a poner la tortilla y dice, no, quiero que probéis... Esos pimientos. Estos pimientos. Claro, yo no había pedido pan. Estábamos con Alfredo, ¿verdad? Y Jesús Álvarez. Y Ana no es de pimientos, ojo, recalco. A mí el pimiento rojo me cuesta. Pues, no solamente me tomé todos los pimientos. Pero que era una apuesta. Una apuesta, a ver, ahora venga. Espectaculares. Era una apuesta. Que no, y de hecho dijo Alfredo... Te dijo Urdacia, que no te comes todos los pimientos. No hizo falta apostar. Alfredo intentó sacarle la receta porque dice, en la vida he probado un pimiento con este sabor. Dice, ¿qué lleva la receta? Y le costó, pero al final... Has desvelado tus secretos. No, pero se lo he desvelado a él, eso queda entre ellos. Solo a Urdaci. Y no va a salir... ¿Y qué tiene Urdaci que no tengamos los demás? No va a salir de ahí. El año pasado le metí a Urdaci... No, no, a Urdaci le metí en un programa. Y claro, siempre le tenemos ahí con la que es nuestra reina hoy. Muy serio. Era un cachondo. Era un cachondo, Urdaci. No, no, que era un cachondo. Le metí ahí en el programa y ahí le desnudé radiofónicamente. No te vayas a pensar. Te voy a decir una cosa. Me sorprendió Urdaci. Sí, sí, sí. De verdad, Jesús también es muy buen tío. Muy buena persona. Pero Urdaci... Urdaci me gustó mucho porque... Claro. Es un tío muy serio, pero a la vez es un tío súper divertido. Sí, súper divertido. Súper divertido. Yo me sorprendí mucho. Es una persona que de verdad a mí, además, socialmente es muy bueno. Es muy culto además, tiene muy buena conversación. Es muy agradable. Pero muy divertido. A mí lo que me sorprendió es lo mismo que a ti, José. O sea, yo cuando le vi a la radio dije, vamos a ver. Yo tenía la imagen, ¿no? Siempre tenemos una imagen en nuestra mente. Y yo a él le veía presentando el de la diario con Leticia. Lo siento, esa era mi imagen. Entonces, claro, cuando le fui desnudando radiofónicamente, yo voy desnudando a la gente sin que se dé cuenta. Dije, jo, este tío es un cachondo. Total. Me lo he estado perdiendo. Mi vida sin Urdaci no puede seguir. Y sin ese chuletón tampoco. Bueno, ese chuletón es una maravilla. Ese chuletón de qué, José. Porque ese chuletón le lleva algún concurso. No hace falta. No hace falta. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es mi premio? Que me lo reconozcan los clientes. No, no, es que no es el chuletón. Pero ese chuletón le sacas sin hacer, como ahora para hacérsele a ellos. No, 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 no. Esa se la hago yo. Vuelta a vuelta, se la hace mi parrillero. Manolo, que es un crack. Se la hace vuelta y vuelta y la ponemos en un plato caliente. Poquito hecha. Y con el calor del plato caliente se va haciendo. Se va haciendo. Esa chuleta, la gente le gusta ahora, se ha puesto de moda las carnes maduradas. Yo no soy de carnes maduradas. Es que cuando está demasiado así, a mí las maduraciones excesivas, al final es que roza la putrefacción. Sabes que efectivamente... La putrefacción, vaya palabreta. Pero que estás yo. Ya te vale, Ana, ¿cómo has venido hoy? Es verdad, es verdad. Madre mía. Esa carne, aquí donde la ve con esa infiltración que tiene, que es espectacular, eso tiene 25, 30, 35 dios. Eso es perfecto. No tiene más. A mí ya cuando pasamos 60, 90. Ni niego a tener más, el malo sigo comprando al mismo proveedor de toda la vida. Porque la verdad que este señor tiene unas carnes... Hay veces que, mira, la carne puede ser alemana, puede ser polaca, son carnes muy buenas. Buena, muy buena. Pero si a gallega, rubia gallega, mejor. Rubia gallega tiene que ser. Rubia gallega, esa está ahí está. Como yo. ¿Tú no eres gallega? Sí, soy gallega. Sí, soy gallega. ¿Dónde lo pone? Hombre, sí, mi abuela, mi bisabuela, son todos gallegas, de orense, ourense. O sea, eres orensan y no nos lo dices hasta ahora. Hasta ahora. Hay que guardarse siempre. Hay que guardarse. Tú eres la mujer que guarda demasiadas cosas. No sé si fiarme ya. O sea, José, sí que te iba a decir, mira, claro, cuando tú montas un restaurante en La Moraleja, es un sitio muy glamuroso, pero claro, la gente solo le vale la excelencia. Cuando tú estás en La Moraleja, la gente va a pagar, pero solo le vale la excelencia. Es verdad. Debajo de la excelencia ya no sirve. Puede ser bueno, bueno, buenísimo, pero si no es excelente, efectivamente. Para ser el mejor siempre hay que dedicar mucho tiempo, buscar siempre un buen producto, nunca bajar los brazos, nunca bajar la calidad. Innovar. Innovar. Innovar depende. Depende. O son clientes clásicos que ya sabes lo que ellos quieren. Yo tengo muchos clientes, yo trabajo con muchos presidentes de muchas empresas importantísimas de este país que vienen allí. Muchos futbolistas, muchos actores, gente muy importante de muchas empresas, y a ellos yo sé lo que les gusta. Si yo empiezo a meter platos nuevos, te digo yo a ti que me llaman la atención. No, pero todos los días no, pero de vez en cuando... Porque yo traigo productos de temporada. O sea, tú eres un clásico gastronómicamente, sabes lo que te funcione y no lo mueves porque eso a los clientes les gusta. Llega la temporada de boleto, yo tengo boleto. Llega lo guisante, guisante. Llega la shisha, shisha. Llega, por ejemplo, ahora es la coruja, que es un berro pequeñito que se coge en los hartos montes, ¿sabes o no? Cuando hay buena coruja, yo la compro. Y ellos ya saben, esa ensalada de coruja con su granada, sus piñones... Bueno, bueno, bueno. Has tenido a dos amigos míos en tu restaurante, porque me lo dijeron. Cuando lo he puesto en los estados de mi teléfono, que iba a venir José Diyumbe. Me han dicho, oye, yo estaba ahí. ¿Por qué? Javier, no, no, actores. Javier Lozán y Ángel Jodra. Javier Lozán es muy amigo mío y Ángel también. Sí, sí, sí. Son muy amigos míos, súper amigos míos. Sí, sí, sí. De la serie El Pueblo. De hecho, ayer o antes de ayer estuve hablando con Javier. Sí, muy buen tío. Sí, sí, que iba para el teatro. Muy buen tío. Estaba ahora con una obra de teatro con José Mayuste. No, no, muy amigo. Si yo me lo dijeron, me lo vieron ahí, me dicen, oye, le conocemos. Y conocemos hoy. Y dice, bueno, tiene ahí calidad suprema, ¿verdad? Pero sí que es cierto, José, que sí que de vez en cuando metes cositas nuevas. A mí me sorprendió mucho la ensalada. Sí, porque ahora ha sido cuando me ha dado por meter varios platos nuevos. Cada año intento meter dos o tres platos, pero no meto más. ¿Eso quién lo decide? O sea, tú, pero tienes chef. ¿Tienes un chef o una chef? Yo tengo ahí un chef. Un chef. Y tú eres el que le dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? O él te lo dice, oye, ¿podemos...? Yo sabía lo que pasa, que soy una persona que me gusta mucho mirar. Mirar, innovar. Yo cuando salgo veo y llego a casa y me pongo a tocar un punto u otro, me siento con él y empiezo a hacer, a ver esta mezcla de tal, a ver esto. Y hasta que no veo perfecto el plato, no lo saco. Eres como panorámics, pero del mundo de la gastronomía, es increíble, me encanta. Te lo digo de verdad, hasta que no lo veo perfecto no lo saco. Además, yo cuando... Mira, Ana ha venido ya varias veces y yo no le saco un plato si no estoy seguro de que le va a gustar. Pero antes de eso, me traigo a mi mujer. O sea, tu mujer es la catadora de los platos. Esa es la mayor crítica del mundo. Ostras. ¿Mi mujer? ¿Pero dónde es tu mujer? Mi mujer de aquí, de Madrid. ¿Eh, de Madrid? Esa me va a echar cara si el plato está bueno o está malo. La croqueta de rabo de toro le tuve que dar seis vueltas porque no le gustaba el punto. Madre mía, qué mujer se ha buscado. Pero, José, ¿dónde la conquistaste? ¿Te compensa? En la dorada, en la dorada. ¿Te compensa el negocio ahora con ese grado de exigencia? Yo lo agradezco eso, eso es bueno, ¿eh? Si no, obvio. Y luego digo, venga, perfecto, me dijo además, ¿el lado de la ensalada de Xipirón y Cigarra? Es lo que iba a decir que al final no he conseguido arrancar, que para mí ha sido uno de los platos más sorprendentes. Fíjate, original, yo nunca pido ensaladas en un restaurante porque al final de una ensalada te la haces en casa. O sea, no suelo pedir ensalada. Y este último día, José dice, tenéis que probar esta ensalada. Y es una base de salmorejo con brotes. Arrimatea, arrimatea, como si fuera un hombre, como si fuera el del gimnasio. Ya sabes que si me dices eso me alejo. Como si fuera el del gimnasio, sé que te aborda en la cinta. A ver, tú arrimatea, es que se emociona. A mí me gusta, Ana, porque se emociona. Eso, de todo modo, no lo tiene que contar, ¿eh? No, es que le gusta sacarme los colores. Lo bueno, lo bueno, se lo guarda solo para ella. O sea, ella te cuenta fuera de micro. Pero aquí, o sea, tú no sabes la historia de la de... Bueno, esta historia... Que mis conquistas son surrealistas. No, que no son conquistas, pero que son muy buenas. El hombre que te abordó en una cinta diciendo que te veía en internet y que te seguía. No fue así, no fue así. Déjame acabar de hablar de la ensalada y pasamos al del gimnasio. Siempre cambiándome de temas, desde luego, nervioso. Una ensalada con una base de salmorejo, brotes, chipirones, a la andaluza y cigarritas fritas. Usted tiene pintaza. No, pintaza no. Eso es un espectáculo, o sea, eso no es una ensalada. Entonces, cuando nos lo trajo José, digo, claro, digo, es que así sí que pido una ensalada. De hecho, estoy deseando volver y quiero probarla otra vez porque se me ha olvidado. Tiene que ser, además, un producto, un plato que tú pones delante del cliente, lo primero que el cliente visualmente tiene que decir, guau, ahí sabes que ya tienes el 50%. Y una vez que lo pruebas... Te tiene que atrapar primero la vista. Efectivamente. Y en este caso, visualmente, es muy bonito. Luego, aparte, juega mucho con texturas, con temperaturas, el fresquito del salmorejo, la fritura, que está calentita. Entonces, tiene todo. O sea, es un juego muy divertido. Explosión de sabores. En boca. Claro. Pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Lo pensaste primero, lo visualizaste en la mente y dijiste, yo quiero hacer esto? Sí, estuve con ella, pues, unos tres meses. ¿Tres meses? Para diseñar la ensalada perfecta. Una ensalada. Fíjate. Claro, tiene que gustar. Si no gusta, yo no lo voy a sacar. De verdad. Y yo la probé y la reprobé, probé, probé y no daba yo con ello. Y no sé por qué, sinceramente, un día me dio por freír los chipines en vez de ponerlo a la brasa. Pues que acierto. Acierto. Digo, rebózalo. Vamos a cortarlo porque, digo, aquí falta algo. Está muy buena, pero le falta algo. Y digo, en ese punto. O sea, y tú eso lo maquinas. Dices, vamos a ir probándolo. Asados, ahora les vamos a freír, ahora les rebozamos. O sea, pues eso es un trabajo de tres meses, ¿eh? Para una ensalada. Sí, claro. Que no es moco de pavo. Es que para crear un buen plato necesitas tiempo. La gente piensa que, no, yo voy que esté más hecho y tal. No, no, no. Es como el gazpacho. El gazpacho te lo puede comer en todos lados. Pero un buen gazpacho tiene que estar hecho de verdad. El ijumbe. Con su aceite de oliva. El ijumbe con un buen gazpacho. El truco del gazpacho es un buen tomate y un buen aceite de oliva. Y eso es importantísimo. Yo soy un enamorado del gazpacho, ¿eh? Pues obvio. Siendo malagueño, imagínate. Un gazpacho de chanquete no se lo salta un buey. No, no, pero es que es normal. Siendo malagueño, es que tus productos en Andalucía tienen gazpacho espectacular. Con un ingrediente secreto que a mí me lo ha dicho. No sé si os lo ha dicho a vosotros. ¿Quién cocina en casa? ¿Tu mujer o tú? Yo. Fíjate. Joquecho yo. El único. Todos los que tienen restaurante, incluso los chefs, nadie cocina en su casa. Sí, no, a mí me gusta. Primero a mí me gusta el cocino. ¿A ti te gusta? Antes cocinábamos para dos, ahora cocinamos para cuatro. Vaya fichaje ha hecho su mujer. Totalmente. Vaya fichaje. Madre mía. Oye, cocina, pero el día que estoy yo, yo cocino porque a mí me gusta. Me gusta, además me gusta. Yo me divierto, me divierto. ¿Tú cocinas, Roberto? Yo sobrevivo. ¿Tú has visto el último superviviente? Pues ese soy yo. ¿Sabes? El último superviviente que come lo que puede o lo que sabe. No, no, pero es que es un arte. Por eso se llama el arte culinario. Yo, para mí, crear un buen plato es como tener un lienzo en blanco y pintar. De la nada de crear algo que puede ser una obra de arte. Como la ensalada que me has comentado. O un desastre. O un desastre. O sea, que no es sencillo. Que tienes que tener primero cualidades y después invertir tiempo. Efectivamente. Y dejarte asesorar. Y luego tener a alguien exigente, como es en su caso, que es su mujer, que le dice no, esto no. Esto no sirve. Y si no le sirve a su mujer, a los clientes tampoco. Mira, te voy a contar una anécdota que es así. La gente cuando dice, no, me voy a Mercamadrid a comprar. Mercamadrid te van a engañar muchísimo. Ojo. Porque no es que te vayan a engañar. El pescado es un tema que hay que saber, hay que conocerlo. Si tú no conoces el pescado, estás perdido. O sea, los pescados salvajes y los pescados que son de vivero. El tema del rodaballo. Por ejemplo, las merluzas. Las merluzas y de volante. Hay muchos tipos de merluzas. O sea, la de pincho. Yo compro de pincho. ¿Por qué? Porque son las mejores. Y si es de anzuelo, mejor. No de arrastre. ¿Cuál es la diferencia? Que la de pincho se pesca con caña. Y la de arrastre es con redes. Con redes. Entonces, el mismo movimiento las pone más blandas. ¿Me entiendes? Cuanto menos se toca, mejor. Luego la merluza es un pescado que tiene mucho anisaki. Hay que buscarla bien. Yo le meto el dedo en la tripa. La tripa de la merluza, que es lo negro. Tú le rascas y ves ahí si tiene anisaki o no. A mí los pescaderos de Mercamalli se quedan alucinados conmigo. Me dice, madre mía, este. Lo que sabe. Joder. Es que me estás tendo, José. Es que parece el sesador de pollos de Luis Aragonés. Es que me estoy quedando alucinado. Lo que saca de una merluza. Dios mío, una merluza. Y él sabe cómo la han pescado. Si con caña o con red de arrastre. Y luego sabe si tiene anisaki o no tiene. O sea, la gente tiene que flipar porque viene el de CSI aquí de las merluzas. Y empieza allí y dice, uy, ahora. Es como el pescado fresco. Hay que tocarle las agallas. Hay que levantarle. Fíjate, pero eso es arte. Cuando llevan toda la vida en ellos, sí. Son conceptos que mucha gente no tiene y que marcan la diferencia a la hora de que llegue esa merluza a un plato. Y lo mejor es cuando vas tú a comprarlo personalmente. Porque tú eliges tu pescado. El pescado que tú quieres. A ver, enséñame. Yo miro y digo, me vas a poner esas tres y estas dos. Por ejemplo, doce rodaballos, seis besugo, lubinas, lubinas salvajes. Tenía unas lubinas ahora buenísimas. Buenísimas. Esos rodaballos de pasaje. ¿Y a qué hora estás en Mercamadrid cuando vas? A las tres de la mañana, tres y media. ¿Y a qué hora abres Iyumbe? A las siete. O sea, que duermes cuatro... No, yo el dormir es una cosa que yo ya estoy acostumbrado a mis cuatro o cinco horas al día. O sea, pasa que, bueno, yo compro y después directamente voy a casa, desayuno tranquilamente, llevo a mis hijos al colegio y a trabajar. Tú fíjate en la vida de un hostelero, ¿eh? La vida de un hostelero de la moraleja. Que suena todo, ya te digo, suena súper glamuroso. Porque la gente te dirá... Pues yo no vivo en la moraleja, ojo, ¿eh? No, pero tienes el negocio de la moraleja. Sí, pero no vivo ahí. Vivo en Rivas, o sea... Sí, vives en Rivas, pero tu negocio está donde la gente, en teoría, tiene dinero. Porque siempre que vea la moraleja, allí la gente tiene un nivel, ¿eh? O sea, los coches que ves allí no son low cost. No, no. Ahí tiene la gente. Es un nivel alto. Es un nivel alto. Y el trato del cliente ya no es el trato que tienes a nivel personal. Sino luego, ya te digo, que gastronómicamente ellos están esperando que les sorprendas. Porque claro, tú entran y ya sabes lo que les gusta. Sí, claro. Tú allí tienes clientes, o sea, la gente que dirá, bueno, esto igual es demasiado exquisito, demasiado sibarita. ¿Cuál es el ticket en medio, por ejemplo, que puede pagar? ¿Y un B? 90 euros. 90 euros. O sea, ¿y qué puede ser? Pero, pero, que esto también es importante, en la planta de abajo... Tenemos un menú. Y un B tiene dos salas, la planta de arriba, que es la sala principal, más elegantona, con una carta espectacular con este producto, pero la planta de abajo tienen un menú del día muy económico. O sea, tienen dos plantas, juntos ambientes, ¿no? Sí, juntos ambientes. Ah, qué bueno. O sea, uno más low cost, vamos a decir, entre comillas. Más accesible. De oficinas que tenemos alrededor, gente que trabaja en la obra, mucha gente que trabaja en la moraleja, son trabajadores, gente que también come. Claro, lógico. Entonces, yo le he adaptado un menú a ellos, y ellos pues van viendo... Bueno, prácticamente yo, gracias a Dios, lleno todos los días. ¿Todos los días llenas? Todos los días. De lunes a domingo, estamos hablando de todo. De lunes a viernes lleno abajo todos los días, porque luego el fin de semana no tengo menú abajo. Solamente trabajo en la parte de arriba, abajo para tomarte un pincho y tal, sí. Pero vamos, que los fines de semana la gente que viene a Iyumbe viene a comer. O sea, pero que tú esto entonces lo gestionas perfectamente, porque tú fíjate, tener todos los días la presión que tiene. Por ejemplo, yo soy de Valladolid, los días de diario cuesta, porque claro, la gente va a su casa a comer, pero aquí en Madrid, dices, vale, cuentas con la ventaja. Madrid es muy grande, la gente no puede ir a comer, pero hay mucha competencia. Tienen que ir a tu restaurante, no tienen que comer fuera de casa, tienen que ir al tuyo, sobre los demás. Para eso, claro, con toda esa selección de producto que haces, normal. Yo me viene alguien, me explica cómo, José, cómo selecciona la merluce, digo, yo voy a comer ahí. Hombre, Isabel, que tienes aparte de las dos posibilidades, ¿no? Si te quieres pegar así un homenaje, vas arriba a la carta tranquilamente, que no tienes prisa, pero también tienes la opción de abajo, algo más rápido, ¿no? Cuando a un precio súper competitivo y muy buena calidad. Tú lo que no tienes que contar es lo del gimnasio. Bueno, cuéntanoslo, que estamos José y yo aquí esperando. Está José María aquí, que es nuestro técnico de sonido asustado, está diciendo, a ver cuándo nos lo cuenta lo del gimnasio, a ver. Sí, lo he contado 20.000 veces. ¿No lo has contado bien? Repetimos el incidente. Yo no estaba en la cinta, Roberto, estaba en una clase de spinning y de repente... ¿Te abordó? No me abordó, se me acercó un compañero, un señor mayor. Un señor, ¿a quién llamas mayor? Pues es que soy muy mala para las edades, yo diría que a lo mejor tendría 60, pero a lo mejor... Eso es un hombre mayor ya, o sea, cuando dicen, ¿tienes 60 años? No sé la edad, 50 años. O sea, ¿un tío mayor es uno de 60? Me tenía en cuenta que yo tengo 25, pues sí, por ahí. O sea, un sesentoño es un abuelo, es un pureta, ¿no? Que no sé los años que tenía, ponle que unos 55. Se me acerca y me dice, te he descubierto en TikTok. Y yo me quedo... ¿Te he descubierto en TikTok? Es petrificada porque yo TikTok no lo utilizo, o sea, es como un complemento que lo tengo ahí, pero vamos, no es... Te he descubierto, dijo. Sí, te he descubierto que tienes TikTok y dice, que te gusta comer tanto como a mí. Entonces le digo, bueno, es que tengo una agencia de comunicación y utilizo también las redes sociales para compartir los restaurantes a los que voy. Ah, qué bien, oye, pues... Y dice, es que a mí mis hijas me hicieron el perfil y utilizo TikTok para descubrir restaurantes. Para ir con mi mujer. No me estaba tirando los trastos, Roberto. Para ir con mi mujer. Y le dije, pues cuando necesitéis recomendaciones, digo, tú me dices y yo recomiendo. ¿Y? Lo recomendaba y yo me... ¿Y cómo ha seguido esa historia? Porque eso fue el nacimiento del amor. ¿Y cómo ha seguido eso? Es que yo quiero saber, en ese capítulo ya no le contaste. Pues sabía mucho que no veía a mi querido amigo de Bici. Le vi el otro día. El otro día, lo sabía, porque sabías que tenías que volver aquí. ¿Y qué pasó? Como vea este programa, a mí me crucifica. Y claro, si lo vuelvas en TikTok, lo va a ver. Porque te sigue en TikTok. Me sigue en TikTok. Ese fue el inicio del amor. ¿Y qué te dijo? Nada, había tenido problemas de salud, pero que ya estaba mejor y que ya había vuelto. Es como la historia continúa, claro. Es que no falta capítulo. Si no nos enteramos, si no... Ya os contaré más historias muy divertidas, porque a mí lo que me pasa es surrealista, pero ahora centrémonos en la gastronomía. Siempre desviando la atención. El tema del vino, ¿eh? Porque estabas mirando el vino. ¿Con qué bodegas trabajas? Bueno, yo trabajo con muchas, trabajo con muchas. Yo destacaría, he traído una pequeña representación. Este es un vino de Godello a Goreyra, que realmente lo voy a recomendar a todo el mundo que lo pruebe. Es un Godello de alta gama, alta gama. Muy bueno, muy rico. Realmente podría costar en cualquier restaurante entre unos 45 o 50 euros. Un vino de verdad que merece la pena probarlo. Este otro que tengo aquí, Betusta, es un vino de la Ribera del Duero, es un tempranillo. Es un Rivera más, pero muy bueno también, está muy rico. Y si ya tengo que decirte que para mí uno de los mejores Riojas que he probado, calidad-precio, es la Casa del Señorío de Villarrica. Es el mejor. Para mí uno de los mejores Riojas. Cuidado, en Rioja puedes tener 10.000 millones de vinos, igual que en Rivera, igual que en Blanco, pero para mí un vino calidad-precio bueno, estos señores son una familia que lleva trabajando con nosotros 20 años. ¿Y precio estamos hablando, José? Este vino, 27 euros al público. Ah, pues está fenomenal. Y es que me gusta Pago de Carraovejas de mi tierra, pero claro, es más caro. No tonto lo eres, tampoco. No, no, Pago... O sea, mira, la gente muchas veces, no, es que no me gusta el vino tinto, es verdad, te cuenta gente, no me gusta el vino tinto. Prueba este vino. Perdona, te iba a haber traído un vino de esta misma casa, que es el Delicia de Baco. Pero te voy a contar la pura verdad. Se le ha roto al hombre cuando me lo ha mandado por seguro. Se le ha roto a la caja. Fíjate. Porque me ha escrito... Muy buen vino. Delicia de Baco. ¡Buah! Muy buen vino, ¿eh? ¡Qué vinazo, eh! Es que muchas veces la gente dice, no me gusta el vino tinto, ¿no? Y yo tenía ese reto también, porque siempre... Depende, ¿eh? Es el vino verdejo, el vino pues tiene otro sabor completamente diferente al tinto, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Entonces tú a la gente cuando le das a probar dos vinos, yo lo tengo con dos vinos. Tengo Audea Retuerta y luego Pago de Carraovejas. La gente se desnuda y dice, esto es una pasada. Digo, y es tinto. Entonces el vino tinto y todo, la cultura del vino es una cultura... Sí, y ahora lo ha dado a todo el mundo por el vino de... Ya los Riojas se han quedado un poquito soleto porque todo el mundo lo ha dado por el vino de Ribera. Bueno, el Ribera es como más suavecito, entra mejor, es más fácil. Sí, el Rioja es un poquito más fuerte, ¿sabes? Ahora también está de moda el Godello. Los Godellos se han puesto muy de moda ahora. Le está quitando al Albariño, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Albariño ya verás... Y los vinos les eliges tú también. Tú eres el que dices, voy a trabajar con esta bodega, con esta otra bodega... O sea, pero eres como una máquina. Tú imagínate, tienes que solucionar el producto, tienes que solucionar los vinos. Tú eres el que sabes con quién tienen que trabajar los proveedores, o sea... Delegarte cuesta, o sea... No, 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 yo delego mucho sobre Natalia, que es la directora del restaurante. Y Natalia pues me va diciendo vino, sigo diciendo sí, sí o sí. La última palabra siempre la tengo yo. La tienes tú, pero eso es una presión diaria constante. Claro que no te acostumbras, ¿eh? Peor sería no poder hacerlo. No, lógico, obvio. Pero vamos, que es mi trabajo, no hay más, es mi trabajo. Y bendito trabajo. Sí, hombre, trabajas en lo que te gusta, pero es muy vocacional. Es muy vocacional. Es muy esclavo también. Es muy esclavo, pero bueno, intenta uno siempre buscarse también el tiempo, ¿no? No va a ser todo trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, pero en un restaurante lo bueno que tiene es que los que trabajáis hacéis felices a los demás. Efectivamente. Porque nosotros cuando entramos en Iyumbe, ¿no? Porque tú entras en Iyumbe, tú quieres una experiencia gastronómica. Tú estás esperando muchas cosas, porque tú, es tu tiempo libre. Tu tiempo de disfrute, y has elegido Iyumbe. Sobre todo en Madrid, no es como una ciudad pequeña, que dices, bueno, voy aquí, aquí. En Madrid cuando seleccionas un lugar, es el lugar. Es el lugar. Si tú vas a Iyumbe, ya fidelizas con Iyumbe. Porque tú eres del lugar. Yo tengo muchos clientes que siguen viniendo después de tantos años. Y además, yo tengo clientes que vienen dos y tres veces a la semana. Y llevan viniendo muchísimos años. La gente antes, yo conozco empresarios que me dicen, no, yo no voy a la Plaza de la Moraleja. Y vas a dejarte ver nada más. Yo quiero comer bien. ¿Dónde te comes un pescado bueno o una carne buena? Iyumbe. Si al final es lo que digo yo siempre. Cuando vas a un restaurante de producto, cocina tradicional, que comes una buena carne, buen pescado, producto de temporada, buena verdura, no te satura. O sea, puedes repetir, ir varias veces a la semana, porque no te da esa sensación de haber comido fuera. Cuando comes y te sientes pesado. Es como comer en casa, ¿no? Como comer en casa, una comida muy casera. Eso se siente en Iyumbe. ¿Y cómo le conociste esto a José? Bueno, depende en qué casa. En tu casa probablemente no te sientas así, porque tú comes para sobrevivir. Yo como como un pajarito. ¿Pero cómo fue lo tuyo con José? ¿Cómo le conociste? ¿Cómo llegaste esto a Iyumbe? ¿Cómo fui yo? Cuéntanos. ¿Cómo fui? Nos hablamos por redes. Nos hablamos primero por redes. ¿Conquistas a la gente por las redes? Sí, fíjate. Bendito trabajo también. A mí me gustaba mucho el trabajo de Ana. Es una seducción. No, pero Ana, yo tengo que decir a favor de Ana. Es lo que hablamos. A cada uno le gusta lo suyo. Es muy currante. A cada uno le gusta lo suyo. Yo la veía y decía, me gusta mucho, es interesante el trabajo de esta mujer. Sí, sí, sí. Trabaja mucho, es muy profesional, no le gusta el fútbol. Es el único, vamos a decir, pequeño... Eso porque nunca has ido a ver al Betis. El día que veas al Betis. El día que veas al Betis y hables con mi amigo Gabino, con mi amigo Chano. Pues nada, organizamos un día. ¿Eres del Betis? Del Betis. Y es del Betis. Imagínate. Yo soy del Betis. Yo soy del Betis. Yo hablo mucho con Gabino. Hablo mucho con Chano, que está en el club trabajando. Chano, que juega luego en el Tenerife. Pues yo, muy amigos míos con Gabino también. Su mujer tiene una pastelería. O sea, yo el Betis, bueno, te cuentan unas historias que hablo mucho con Poli Rincón, que tiene los mismos perros que yo. Rottweilers. Te iban a gustar. ¿Tú tienes perros? Tres Rottweilers. No tenía ni idea. Tres Rottweilers. Cuando quieres te les presento. No son tan picajosos como el del gimnasio, pero son muy cariñosos. Cada uno en su nivel. Hay una anécdota que Florentino Pérez siempre me dice. Eres un crack. Lo único que te falta a ti es ser del Madrid, de verdad. O sea, ¿has tenido a Florentino ni Jumbe? Madre de Dios, a Florentino Pérez. Madre mía, pues Florentino es la exquisitez, ¿eh? Florentino no le vale cualquier cosa. Suele comer siempre en el mismo sitio, ¿eh? Ojo, es un hombre de costumbres también, ¿eh? Sí, a Cerezo también le hemos tenido. Pero se cuida mucho. Florentino Pérez se cuida mucho. Yo la gente que come con él me dice que se cuida... Bueno, suele que verle. Fíjate, la edad que tiene no está como La Porta. Tú ves a La Porta y dices, come mucho y en malos sitios. Porque estar con ese... La Porta... Es que me mira... Es el presidente del Barcelona. El presidente del Barça. Vale, para que veáis la idea que tengo yo. No, no, pero da igual. A Florentino Pérez, sí. Pero a La Porta le vas a conocer porque es que, vamos, como para no verle. Entonces eso es que come... Parece a Naranjito ahora, vamos, te parece a Naranjito. Totalmente, pero sin esta naranja. Naranja la han dejado este año, vamos. Naranja la han dejado sin nada. Sin nada, o sea, que a Cerezo también. Cerezo es divertido. Florentino es muy serio, pero las distancias cortas te gana. Florentino te gana las distancias cortas. Mucho futbolista del Atleti. Bien, buena gente, ¿sabes? No sabiéndolo llevar. Sí, no hay ningún problema. La gente cuando va a un restaurante lo que quiere es comer bien y sobre todo discreción. Yo, gracias a Dios, el cliente que tengo en Iyumbe, de verdad, me puedo dar por satisfecho con un cliente bastante educado, ¿eh? Bastante. Hombre, pero es que la moraleja, gente maleducada es complicada. Bueno, gente maleducada, Roberto, hay en todas partes. Sí, sí, pero ahí no estoy de acuerdo. Pero es más complicado. Igual que buena gente y gente bien educada también te la encuentras. Pero sí que es cierto, y esto es importante, es un detalle que a mí me tocó el corazoncito uno de los días que fui a Iyumbe hablando del servicio del equipo de profesionales que tienen, que además tienen aparcacoches, que eso es algo que... Lo he visto. Lo están quitando en muchos sitios y para mí es algo fundamental, que vas con prisa. Sí, eso es fundamental. Y más en Madrid. Pues cuando están recortando costes, lo que estamos hablando, primero, me cargan a mí, me quitan de en medio, o sea, quitan de en medio la comunicación, y otro gasto que también se quitan de en medio es el aparcacoches. Pues yo lo veo fundamental en Madrid. Y me ha sido como Madrid, tienes que tener aparcacoches. Totalmente. Entonces, en Iyumbe no solamente tienen aparcacoches, es encantador. Yo me acuerdo que salió un día y vino, estaba lloviendo, y vino con un paraguas y me dice, noto que ha salido de la peluquería, déjeme que le acompañe al coche. Es que esos son los detalles que te atrapan. ¿Dónde te pasa eso? Bueno, el aparcacoche es este señor que me ha acompañado. Sí, 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 yo lo he visto, lo he visto. Pero lleva poco tiempo con nosotros, lleva dos años, pero es una persona súper servicial. Maravilloso. A mí me encantó, me gusta mucho la predisposición que tiene ante el cliente, ¿sabes? Eso es importantísimo. Cuando tú trabajas en el sector servicio, sabes que trabajas para los demás. Y cuando tú vas a un restaurante, pues el aparcacoches, fíjate, no solo tiene el detalle de aparcarte el coche y tráérteles, sino también, oye, está lloviendo, si viene de la peluquería. Oye, ¿y no hace cuenta que ha sido de la peluquería? O sea, ¿qué hombre se da cuenta que ha sido de la peluquería? Ninguno. Yo sí. Que el aparcacoches tú tampoco. Yo sí, yo sí, pero vamos a ver, pero ¿por qué me dices eso? Vaya madre mía, no sabes dónde se está metiendo el del TikTok. No sabes dónde se está metiendo contigo. Está casado. Bueno, madre mía, pues no va bien esa relación. Yo no la veo bien esa relación, porque si tú estás casado no te metes en TikTok. Si te has metido en TikTok, algo buscas, algo buscas. O sea, ¿tú la conociste por las redes? Por Instagram, sí. Viste su trabajo y dijo, me gusta cómo trabaja la sustra. Sí, pues acabamos hablando, hablamos por teléfono y organizamos, además me acuerdo perfectamente de la fecha que quedamos para que yo fuera a conocer el restaurante y publicar un artículo, y el día de San Valentín, porque yo voy a mil y digo, joder, no tengo hueco antes, digo, pero, digo, me imagino que no vas a tener sitio, pero el primer hueco que tengo es el 14 de febrero. Y me dijo, pues el 24 de febrero. Pues ves, ese flechazo tenía que ser exitoso. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Ana trabaja conmigo desde el primer momento, o sea, nosotros fue un amor, nosotros nos conocimos, nos gustó mucho la idea de los dos, y yo la pregunté que si estaba dispuesta a llevarme un poco todo el tema de Iyumbe, me dijo que sí, desde el primer momento empezamos a trabajar, ese mismo día empezamos a trabajar. Esa comida, esa comida fue... O sea, no nos hizo falta ni a ella ni a mí más, nos miramos clarísimo. Nos miramos, dijimos, yo creo que esto va a funcionar, y hasta el día de hoy contentísimo. Nos llevamos muy bien, yo creo que somos dos personas que nos comunicamos muy bien, somos muy directos, hablamos mucho las cosas, y aparte el concepto es brutal, o sea, me refiero que es algo muy fácil de vender y que transmite, o sea, yo siempre lo he dicho, Roberto, yo creo que tú me conoces, yo sería incapaz de llevar la comunicación de un restaurante que a mí no me enamorase, o sea, no... Si no crees en el producto... No me parece honesto, entonces en este caso es que no, es que ya es que tiene un plato bueno, no, no, es que de lo que he probado todo está espectacular. Bueno, los postres, que hoy no había sitio para traer los postres, pero son una... Lo he pensado, pero digo, no había... Pero muy bien, porque así les dejamos con la intriga y tienen que ir a verlos. Antes de este arsenal ya faltan los postres, los postres tienen que ir a probar ese yumbe. Todos caseros son un verdadero espectáculo. ¿Qué postres hay? Andos la boca agua. Ahí tenemos la tarta de queso nuestra, el estilo yumbe moraleja, que eso es un espectáculo. Estilo yumbe moraleja, me gusta. Tarta de queso, estilo yumbe. Sí, porque no es el queso que tú estás acostumbrado a ver en las tartas. No. No, yo le pongo otro queso. ¿Qué queso? No te lo voy a decir. José, es buenísimo. Es muy bueno. Es casi como tú. Y de qué queso no te lo voy a decir. Hay que generar esa expectación y esas ganas. La he probado. Es un tipo de queso. La gente me pregunta, esto es importante, esta pregunta es, celíacos, tema celíaco. Hay menú para celíaco, platos específicos para celíaco. Es que la gente siempre me pregunta luego, oye, pregunta... Oye, al final la brasa y el producto... Tienes que hacerlo. O sea, tú ya sabes que hay más gente. Y la gente me pregunta mucho, oye, mira, a ver, si hay platos para celíacos. Porque luego yo organizo grupos gastronómicos, ¿no? Normalmente por mi tierra. Pero cuando salimos de ahí, de la zona confort, por ejemplo, venimos a un sitio y pues hacemos una ruta. Decimos, vamos a ir a comer a este restaurante, a cenar aquí, mañana a desayunar aquí. O sea, que sí que hay platos para celíacos. Claro, las brasas es importante, porque las brasas puedes comer todo. Claro. Absolutamente todo. ¿Sabes? Pues no toca nada de harina, no toca leche, nada, nada. Hay platos que evidentemente no pueden tomar. ¿Entiendes? Estos pimientos, por ejemplo, no lo pueden tomar, un celíaco. Pero hay otros pimientos que sí pueden. Claro, tienes alternativa. Tienes alternativa, esa es la clave. Hay que tener para todo. Hombre, es que eso es... Tienes que adaptarte, tienes que adaptarte. Eso es público que se pierde, porque si tú dices, bueno, yo no doy esa opción, cuando ya te digo, yo tengo un grupo gastronómico y hay tres personas celíacas, ¿eh? Tres. Tres sobre diez, o sea que... Y cada vez hay más. Entonces tener esa opción es interesante y muy importante. Tienes que tener pan para ellos, todo, ¿sabes? Es un cliente más, es un comercial más. No porque no tengan la opción, ese se queda sin comer. No, hombre, eso dice mucho del restaurante. Sí, 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 totalmente. Eso hay que mirarlo y cada vez más. Los postres. Estábamos en el queso. El queso que no nos va a contar, José, ni nada. Yo la he probado, yo no sé cuál es, pero está espectacular. Y fíjate que a mí la tarta de queso ya es un postre que estoy saturada porque lo suelo tomar todos los días. Y el último día, José, aparte de la goxúa, que está espectacular, el postre vasco tradicional, sacó la tarta de queso y yo la probé. Oye, está riquísima. O sea, nada que ver, es muy cremosa, tiene un sabor particular que, bueno, algún día espero saber por qué, de dónde sale ese queso. Mejor que no, mejor no saberlo. ¿Para qué? Hay cosas que mejor no saber. Por ejemplo... No voy a cocinarla, o sea, que total. Es igual que el del gimnasio, en sí no queremos saber más, ya no nos cuentes, ya nada. Más postres. Si querías que le trajese aquí un día, al próximo... No te atreves, no te atreves. Uy, si traes el del gimnasio. Lo momento es muy peligroso. No, no, hoy como traigas el del gimnasio, no sales de aquí. No sales de aquí. Luego va, bueno, si tiene tic-toc va a hacerse de todo. Tic-toc, tic-tac, como un reloj de cuco. Más postres, más postres. De la gosúa, tenemos la panchineta. La panchineta. ¿Y la panchineta qué es? Otro postre del norte. Pero panchineta suena... ¿Y qué lleva la panchineta? Panchineta es un... Vamos a ver. Es un hojaldre. Sí, es un hojaldre. Un hojaldre. Que va rellena de crema pastelera. Guau. Luego lleva avellanas por encima. Uy, pues suena bien, ¿eh? Es fino. Panchineta. Panchineta. Luego tiene la tarta fina de manzana, que va con una bola de helado templada. Todo es casero. El arroz con leche, la cuajada de la abuela. La cuajada de la abuela se le llama porque es como se hacía antiguamente, ¿sabes o no? La tarta de queso. O sea, la tarta de chocolate. Las trufas. Tienes el culán. Madre de Dios. La sopa de chocolate blanco. ¿Sopa de chocolate blanco? Eso no lo probado ya. Eso no lo probado ya. Es una tentación culinaria ir a Yumbe, la moraleja, ¿eh? Con fruta del bosque, eso es. Madre de Dios. La manzana confitada. Manzana confitada. Pero no vas a hacer algún... Con helado de mango. ¿Algún evento de estos de solteros, solteras? ¿Te acuerdas un día que se lo propuse a un restaurante? Es que decían, hacemos eventos de solteros, solteros. Pero ¿sabes el problema? Que en Yumbe abre solamente a mediodía. Que esto también es importante decirlo. Por las noches no abre. No abre. Entonces, un evento de singles a mediodía podría ser un fin de semana. Claro, porque así, ¿qué pasa? Que tienes miedo a que se vean con luz. No, 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 pero entre semana la gente está... Claro, dice, no, no. No, que es que solo abren para comer. ¿Y qué pasa ahí? ¿Tú sabes una frase que yo tenía cuando salía de jovencita? Que me decía mi mejor amiga, dice... Pero si tú eres jovencita. Más jovencita. Más jovencita. Es que de noche todos los gatos son pardos. Son pardos. Claro. Luego le veías al día siguiente y decías, ay, Dios mío, no, esto no puede ser. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Que has conocido a alguien por la noche y luego has dicho el día, ¿no? Sí, sí. Hace mucho de jovencita, sí. Ah, pero tenías ese tipo de citas. No, citas no, pero que sales una noche, conoces a alguno en una discoteca que dice, ¿qué damos al día siguiente para tomar algo? ¿Y tú qué dabas? Y cuando le ves dices, Dios mío, es esto. Pero eso tiene solución. Gafas. No vuelves a quedar. No, la gafas. Por la noche no sirve. Gafas lentillas. Mucho no puede cambiar. Habrá más luz. ¿Pero qué tenía? ¿Qué le pasaba? No acuerdo. Ya se han pasado muchísimos años, Roberto, pero me refiero que... Pero algo le pasaba, pero si se le da a la misma persona, con más luz. Ya, pues la luz le hace mucho. ¿Ves? Aquí a nosotros se nos ven las imperfecciones, por eso ya se nos ve, se nos conoce. A mí me encanta esa auténtica, ¿eh? O sea, es que es un filón, es un filón, es un filón. Está sembrada, está sembrada. ¿Qué nuevos planes tienes para ello? Ni Jumbe se ve el fútbol, otra cosa que me pregunté. No. No se ve mejor. Ahí la gente va a disfrutar de la comida. Sí, ahí tienes que disfrutar de una buena mesa. El fútbol lo dejamos para otro sitio. ¿Sabes o no? Sí, no, a mí me preguntan. Yo lo que me preguntan te lo traslado. A mí la gente me pregunta, oye, ¿y este restaurante? ¿Y cómo se llega, por ejemplo? ¿Hay que ir en coche, sí o sí? Sí, no, oye, el metro puede venir. ¿Hasta, o sea, con el metro? No, no, la estación de Jumbe, la moraleja, la línea 10, a 100 metros del metro está el restaurante. O sea, que tú puedes, bajas en Chamardín y directamente cojas una línea de metro y... ¿Línea 10? La línea 10. ¿Podemos quedar ahí, Roberto? No, no, tú vienes a por mí, con lo que te gusta conducir, a ti, te voy a quitar yo a ese capricho. Tú vienes a por mí y me llevas. Yo ya me puse una multa, quita, quita. Fíjate, le puse una multa y me la estás restregando todos los días. Fue a buscarme y no me encontraba. ¿Ves? Eso la pasaba con los que quedaba por la noche y luego por el día, porque cuando se ponen las gafas, porque se dice, no, se pierde el glamour. Llegaste tarde, llegaste como... No, 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 llegó el ave tarde, no, yo no llegué tarde, yo voy a llegar tarde, yo siempre llego puntual. Y yo puntual, como un reloj ahí en mi cochecito esperando. Roberto, ¿dónde estás? No, que llego, que no llego. Pero es no la culpa, el díselo al del tren, a mí no me lo digas. Pues gracias a tu amigo del gimnasio... El gimnasio del ticto se está perdiendo la oportunidad, como eres, ¿eh? Así no deja a su mujer, así no va a dejar a su mujer en la vida. Que no la deje, que no la deje, hace bien, que siga, que siga. Oye, o sea que tenemos el viaje ya estructurado, te bajas del ave, te subes en el metro y quedamos en la puerta de llumbe. Ah, pues ya está fenomenal, pero yo prefiero ir en taxi, ¿en taxi o en Uber o en Cabify? O sea, es mucho más cómodo. Para mí, es que la gente en Valladolid somos así, de coger coche. O sea, pero se puede llegar y en autobús no hay, no hay opción de bus. Sí, lo que pasa es que en autobús no te puedo decir. O sea, que es fácil acceso. Sí, 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 la gente no tiene problema. Mucha gente se viene del centro de Madrid en el tren y luego se va en el metro hasta La Moraleja, o sea... ¿Y qué horarios tenéis? ¿A qué hora abrís? El bar abre a las 7 de la mañana para dar desayunos. Y estamos, el restaurante abre a las 1 y a las 5 cerramos. Vamos, lo que es la cocina, vamos. Si están tomándose una copa, evidentemente se pueden quedar, nadie le va a decir nada, ¿sabes o no? Nosotros nos vamos cuando el cliente no lo permite. O sea, que hasta que el cliente no se va, hasta que el último cliente no se va y llumbe la moraleja no cierra sus puertas. Para nada. Fíjate, ¿has visto a José María? ¿Sabes lo que queda ya de toda esta...? Es que se pasa volando. Quedan 5 minutos. Si es que no me he enterado. O sea, que me pongo a hablar con Ana y con José y el tiempo vuela. Ya hacía mucho que no nos veíamos, Roberto. Claro, no, no. Lo tienes abandonada. No, no, que voy a tenerte abandonada. Tú que estás todos los días por ahí, en el gimnasio, en el TikTok, en Instagram. Oye, me ha encantado. O sea, de verdad que, fíjate, me gusta cómo explica José las cosas. La pasión que le pone. O sea, yo me encanta hacer este programa porque la gente que se suele sentar aquí es gente que nació para esto. O sea, yo a José no le veo trabajando en otra cosa. Totalmente. No te veo trabajando en otra cosa. Yo realmente tampoco me veo porque... O sea, cómo te describe... O sea, me ha llamado mucha atención lo de la merluza. Es apasionante. Jamás he visto a nadie describir cómo selecciona la merluza. Saber cómo la han pescado. O sea, saber si tiene anisakis y la manera que tú lo haces. Cómo eliges cada producto con el cariño que lo haces y con la exigencia, sabiendo que tus clientes... Bueno, y las carnes las selecciono yo. Las carnes también las selecciono yo. Y cómo lo haces. Me voy allí directamente y ellos tienen todas las carnes. Elige la que tú quieras. Yo cojo un cuchillo, le rasco un poquito, o sea, le quito un poquito de la parte de arriba y veo la infiltración de la carne. Esto es súper importante, que tenga esta infiltración. ¿Cuál es la adecuada? Esta. Esta. ¿Y qué tiene que tener? ¿Mucha beta? Mucha beta. Mucha beta. Hay algunas que tienen mucha beta y no saben a nada. Pero tienen que tener olor. Tú ahora mismo hueles esa chuleta y tiene olor. Que tenga mucha beta y que tenga mucho olor. Olor. Un olor limpio, un olor sano. No es olor que te mata, te tira para atrás, como ha dicho Ana, a las carnes maduradas. No, no. Es olor a vaca. Sabes que eso está bueno. Yo es que entra en alguna cámara de estas que te enseñan con muchísimo orgullo las carnes maduradas de 90 días. A mí tampoco me gusta. Y es como, uf, digo, luego te lo tienes que comer. No es nada apetecible. Que yo entiendo que hay gente para todo y gustos para todo, pero no, que es, al final, madurada de tantísimos días, es rozando la putrefacción. O sea, que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Es verdad. No, no, es lógico. Y sobre todo con el cariño que lo hace. ¿Y los melones? ¿Cuál es el secreto? No, eso ya no. ¿Los melones, Ana? O sea, ¿me tienes que traer un catador de melones? O sea, uno de estos que... Yo voy a la frutería y digo, ¿me puede elegir un melón? No, pero es que hay gente que dice, no, que tenga mucha beta. No, le das así, le tienes que dar unos bocetitos. ¿Y qué suena ahí? No sé, haces así. Pero ¿qué suena ahí? O sea, la gente toca ahí en los extremos, yo digo... Igual que las piñas, para saber si la piña está bien, tienes que arrancar la hojita. Sí, pero yo en los melones no lo sé. La gente toca los extremos. Dicen, no, que tenga mucha beta. Si tiene poca beta, no está dulce. O sea, es que aquí hablamos del dulzor del melón. Pues nos vamos un día a Villaconejos y solucionamos. ¿Tú conoces Peña allí en Villaconejos? No, pero rápidamente. Meto en Instagram y conozco a todo el mundo. Es que yo siempre me he preguntado, ¿cuál será el melón dulce? O sea, ¿cómo la gente puede detectar un melón si está dulce sin abrirle? Solo viéndole y tocándole. ¿Le toca a los extremos? No, no, este... Y te dicen, está para comer y está dulce. No, y el secreto es que el melón, hablando de melón, es que no sé cómo hemos acabado hablando de melón, es que esté dulce, pero que esté duro, que no esté pasado. Claro, claro. Pero es que, por eso se lo preguntaba José, digo, es que es una fiera. O sea, ¿cómo elige la merluza, cómo elige la carne, los jamones de los pedroches? O sea, es que esa pasión, también me gusta la pasión que le pone cuando describe, como primero selecciona el producto. Bueno, se le ven el brillo en los ojos, si te fijas, cuando está hablando y explicando todo, todavía tiene esa ilusión, ¿no? Que para mí es fundamental. No, no, pero es que tú fíjate, luego dices, no, lo que comentabas antes, una empleada que se ha quemado, ¿no? Trabajando cuatro horas. Fíjate las horas que tú haces durante tantos años y sigues con la misma ilusión y con la misma pasión o con más que cuando empezaste con 12 años. O sea, eso para mí es fundamental en cualquier profesión. El día que se pierde eso, se acabó. No, no, mejor que te vayas. Se acabó. Ese día ya es mejor que coja la puerta y que te dedique a otra cosa. A vender melones. No, a vender melones. Bueno, nosotros no, porque no sabemos cuál es tal dulce, no sabemos dónde tocar o cómo sonar, o sea, mejor que no. Bueno, ha sido un placer, José. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Me ha encantado conocerte, me ha apasionado conocerte. Nos has transmitido una pasión por la cocina, por la selección de los productos, por el trato al cliente, que es importantísimo, por la gestión del personal. Fíjate todo lo que nos ha enseñado José en este tiempo, ¿eh? O sea, todo eso. Y por la simpatía malagueña, que con eso lo tiene todo ganado. Y bueno, Ana Sastre, yo ya no te voy a decir nada, no te voy a decir que es la chica que moja nada porque luego te pones roja, te pones colorada. Ya lo he superado. Ya lo has superado, o sea, ha sido un placer, ha sido un placer estar en este rinconcito. Un día me tienes que entrar al gimnasio, que sí. Y a ustedes, queridos oyentes, nos vemos aquí a la misma hora, al mismo día, en El Buen Vivir, en Multicanal Radio. No dejen de comer, que da felicidad. Ni de mojar. No sabía yo, no sabía yo.